La mejor oración de la noche para dormir en paz y recuperar las fuerzas. Visualiza todo tu cuerpo y ve relajando cada músculo de él. Toma aire profundamente. Siente como el aire ingresa en tu cuerpo. Siente el Espíritu Santo ingresando en ti, expandiéndose, formando una bola luminosa alrededor tuyo. Permite que esa luz vaya limpiando cada uno de tus pensamientos hasta liberarte de todas las preocupaciones. Señor, no sé lo que me espera mañana y esta semana. Pero todo te lo encomiendo a ti, porque con tan solo nombrarte desaparecen los temores, los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida. Porque con tu manto me has cubierto y bendecido, para que ningún mal pueda perturbar mi calma. Porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar. Te pido, Señor, con todo el amor y respeto que un hijo puede tener a su padre, que me permitas tener un buen descanso y conciliar el sueño. Y por favor, dame fuerza y por favor, dame fuerza y por favor, para superar los desafíos del día de mañana. Y te agradezco por mi vida y por todo lo que tengo. Me comprometo esta noche contigo, pase lo que pase, sé que me tienes en la palma de tu mano. Permite, Padre Celestial, que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para en cada nuevo amanecer poder despertar con salud, vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre. Te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches. Disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda cual mágico y tierno sueño que posa en mí. Señor, que tu tranquilidad nos envuelva esta noche, que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros. Protégeme y defiéndeme de todo mal y peligro que pueda rondar. Deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con bellos días que están por llegar. Por favor, mira en esta noche nuestros corazones, llénanos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor. Abre mis ojos para ver los regalos que me has dado en mi vida y desde hoy comenzaré cada día al levantarme, agradeciéndote por amarme lo suficiente como para venir a la tierra y morir para que podamos vivir juntos para siempre. Ayúdame, Padre bendito, para que en este día pueda conservar todo lo bueno y que de lo malo pueda adquirir todo el aprendizaje que se requiera para no volver a cometer los mismos errores y que pueda conciliar el sueño rápidamente para que mi cuerpo y mi alma puedan reposar y reponer toda la energía que este día se llevó. También quiero aprovechar con esta oración, Padre eterno, pedir por mis seres queridos porque sé que cada uno tiene sus propias batallas cada uno tiene sus propias preocupaciones y sus lamentos que eso no los aparte de tu presencia, Señor que se mantengan siempre fieles a ti pues tuyo es el poder por siempre y para siempre, Señor. Te suplico que en esta noche tu Espíritu Santo inunde al mundo que todo se encuentre respuesta a sus clamores que la esperanza florezca, que toda enfermedad sea curada y que la humanidad tenga la sabiduría para aceptar que tus planes son perfectos y que todos tus caminos siempre serán de bendición. Señor mío y Dios mío, en esta noche dejo todo en tus manos y me voy a dormir en paz, sabiendo que todo va a estar bien gracias por cuidar de mí, de mi familia, por estar siempre a nuestro lado y por colmar nuestras vidas de alegría, milagros, prosperidad y bendición. Vuelve a tomar aire profundamente, inhala. Exhala. Una vez más, inhala. Exhala. Siente la presencia de Dios en tu habitación. Siente la presencia de Dios en ti, como el Espíritu Santo te rodea, como el Espíritu Santo está dentro de ti. Vuelve a visualizar esa bola de luz brillante que te rodea y expándela, que todos puedan sentir tu presencia. Esa presencia de paz, de tranquilidad, de calma. Deja que los pensamientos se diluyan, tan solo se vayan disolviendo. Ahora que estoy a punto de irme a dormir, puedo sentir todo tu inmenso amor y puedo comprender que cada situación que hoy enfrenté fue una hermosa oportunidad para crecer física y espiritualmente. Esta noche nos abrazamos con fuerza y mantenemos así por largo tiempo, pues nuestros corazones te necesitan y desean recibir la hermosa paz que solo da tu presencia. En tus manos pongo esta noche y el nuevo día que está por llegar. Y mañana, cuando los primeros rayos del sol asomen desde el oriente, te pido que mires nuestras obligaciones y nuestras necesidades. Nos ayudes a ser mejores personas y nos des la fuerza y la conciencia necesaria para luchar con la fuerza de la fe y así, en tu nombre, poder alcanzar nuestros grandes anhelos y vivir en alegría, bienestar, regocijo, salud, esperanza y prosperidad. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, esta noche me despido. Amén. Nos quedaremos unos segundos contemplando cada sonido de nuestro ambiente. Escucha los sonidos que Dios tiene para ti, incluso si es silencio absoluto. Acompáñalo con respiraciones profundas para que el Espíritu Santo penetre cada vez más profundo dentro de ti. Porque lo primero que hacemos al nacer es respirar y lo último que hacemos al morir es respirar. Por eso, concéntrate en la respiración. Ahí está la clave. Toma aire profundamente. Renueva toda tu energía con esta poderosa oración para dormir. Renuevan sus fuerzas los que esperan en el Señor. Alzan su vuelo como las águilas. Corren, pero no se cansan. Andan y no se fatigan. Isaías 40.31 Si lo deseas, ya acuéstate, cierra tus ojos, toma aire profundamente y libera todos tus pensamientos. Amado Dios, humildemente en esta noche vengo ante ti para agradecerte por todo lo que me has dado. Gracias, Señor, por este día que termina. Gracias porque estuviste conmigo en todo momento librándome del mal y ayudándome a superar los desafíos que se me presentaron. Gracias por haberme dado tu compañía. Tú eres mi fiel compañero. Gracias por regalarme otro día lleno de bendiciones. Gracias por darme un techo en donde descansar. Gracias también por todos los alimentos que han bendecido mi mesa hoy. Y gracias por todos los seres queridos que me acompañan cada día. Ahora, Señor, quiero pedirte tu bendición sobre esta noche. Permíteme dormir en paz para poder reponer mis fuerzas y energías para que mañana despierte agradecido. Permíteme tener un descanso renovador que reponga las fuerzas que dedique al servicio y al trabajo, a superar los desafíos y gozar de la vida. Cúbreme con tu paz y bendíceme con tu protección. Ayúdame a descansar confiando en tu cuidado y tu presencia. Creo en ti, espero en ti, me entrego a ti y te entrego todas mis preocupaciones, porque sé que en tus manos encontrarán solución. Señor mío, que tus ojos vean y tus oídos oigan lo que de corazón esta noche te pido. Mantén tus ojos cerrados y concéntrate en todo lo que quieres para esta noche y para el día de mañana. Y pídeselo al Señor con mucha fe y si lo escribes en los comentarios, verás que todas tus peticiones serán cumplidas. Señor, yo descanso en ti porque solo en Dios haya descanso mi alma y de él viene mi salvación. Por eso esta noche te pido que envíes tu gracia y tu misericordia hacia mí, hacia mis seres queridos y los inocentes que son vulnerables y necesitan tu guía, porque no hay nada más eficaz que tu poder y presencia. Tú eres mi gran fortaleza, tú eres mi esperanza, porque solo tú das fuerza al cansado, aumentas el vigor de los débiles. Los jóvenes se cansan y se agotan, una y otra vez tropiezan los mozos. En cambio, recobran su fuerza los que esperan en el Señor. Alzan su vuelo como las águilas. Corren, pero no se cansan. Andan y no se fatigan. Te imploro, Señor. Limpia mi conciencia de lo que no sea grato a ti. Renueva mis pensamientos para descansar con alegría y que mañana sea mejor y pueda amarte más. Por favor, bendice a mi familia y a mi hogar. Bendice a los enfermos y a los que sienten soledad. Apiádate de los que sufren y de los que aún no han encontrado el camino hacia ti. También apiádate de mí, Señor, por tu gran compasión. Perdona mis faltas. Esta noche te pido me limpies íntegramente de la culpa que mortifica mi alma. Purifícame de mis pecados y calma mis pensamientos para que pueda alcanzar el descanso profundo. Envíame a través de los sueños la guía que necesito para seguir la rectitud de tu camino. Déjame sentir la alegría y el regocijo que se gocen los huesos que dañaste. Aparta tu rostro de mis pecados. Borra tú todas mis culpas. Créanme, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me alejes de tu presencia. No apartes de mí tu santo espíritu. Salmo 51, 8-10 Gracias al santo evangelio sé que has venido a salvarnos, no en virtud de nuestras buenas obras, sino por tu misericordia, y lo has hecho por medio del lavamiento que nos hace nacer de nuevo y por medio de la renovación del Espíritu Santo que Dios ha derramado sobre nosotros con abundancia a través de nuestro Salvador Jesucristo. Y, justificados así por tu gracia de Dios, hemos sido constituidos herederos con la esperanza de recibir la vida eterna. Timoteo 3, 5-7 Por ello, te doy infinitas gracias, Padre Celestial, por amarnos tanto y enviarnos a nuestro Salvador Jesucristo a ayudarnos a limpiar los pecados. A ti, amado Jesús, van dedicadas estas palabras para pedirte que esta noche y siempre me protejas para no resbalar y volver a caer en las manos del mal. Ven, Jesús, renueva mi alma, sana profundamente las heridas que me han llevado por caminos equivocados. Te pido con estas palabras que me prepares para recibirte en cuerpo y alma. Purifícame para que tú y yo seamos uno solo y pueda obrar desde el Espíritu puro que soy en esencia y brindara amor, alegría y luz como servicio a la vida. Aleja los sentimientos negativos de mi alma. Manténme apartado de la envidia y de las tentaciones. libera mi mente y mis acciones del pecado y hazme fuerte de espíritu para nunca ceder mi poder a quien quiera dañarme. En tus manos dejo mi vida y mi voluntad, amado Jesús, pues sé que tú me guiarás. Cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia, esa presencia que renueva mis fuerzas, que me permite dormir tranquilo, me abraza fuerte y no se aleja. Gracias, Señor, por permitirme saber que estarás conmigo por siempre y que al abrir mis ojos mañana permitirás que te vea y te ame con todo mi corazón. Esta es la razón por la que nunca me desanimo, aunque nuestro cuerpo mortal se va desmoronando. Nuestro ser interior va recibiendo día tras día nueva vida, esa vida que trae nuestro Señor a través de su amor y misericordia. Te amo, Jesús, y te doy gracias por traernos vida y renovación al recordarnos lo que somos en verdad, solo, puro amor. esta noche te recibo para que me ayudes a seguir avanzando por el camino de la luz y acceder a tu reino en los cielos. Pido fortaleza para observar cada una de las partes de mi ser que necesitan atención y transformación. te ruego me ayudes a sanar todo mi ser durante este sueño para que la reparación de mis fuerzas dure hasta que llegue la hora de ascender a tu diestra. Protégeme del mal y líbrame de todos los males que afligen a la humanidad. Con tu poder de Dios todopoderoso, te pido que me proveas de todo lo necesario para tener una vida feliz y próspera y que la gratitud por la vida sea mi canto cada mañana. Cuídame, querido Padre, relaja mis nervios, calma mi espíritu, libera mis tensiones, inunda mi ser con silencio y serenidad. Te entrego todo el cansancio del día para que se renueven mis energías y pueda descansar en profunda paz mientras me entrego con confianza para dormir como un niño feliz en tus brazos. Te dedico todo mi amor y estas palabras para agradecerte por hacerme cada día una mejor persona, por mostrarme el verdadero sentido de la vida, del amor y actuar desde él cada día de mi vida. Gracias por escuchar mi oración, amado Dios. Gracias por resguardar nuestros sueños y permitir renovar nuestras energías en ti. Gracias por el descanso profundo y reconfortante bajo tu protección. En el nombre de Jesús Amén. Que tengas unos profundos sueños y por favor dale un pulgar arriba y compártelo así llega esta oración a más gente. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que los milagros siempre suceden. Amén. Muy buenas noches hermanos y hermanas todas las preocupaciones y el estrés que llevas es inútil puedes confiar en que el Señor se encargará de todo lo que te concierne Él sabe cuál es la mejor manera su tiempo es perfecto Él es el calmante el pacificador el que da la paz el que levanta la carga el que trae la esperanza nada es demasiado difícil para Él Él es verdaderamente nuestra paz entonces cierra tus ojos relaja todo tu cuerpo y agradezcámosle por este día que nos regaló y para que nos dé un sueño reparador Amado Señor de los cielos grandísimo y gloriosísimo Padre cubre con tu gloria mi cuerpo bendice mi espíritu que busca un descanso profundo esta noche engrandece la fe de este ser que reza tus pies Santo Padre glorificado seas en tu reino en los cielos y en la tierra tu bendición sea para nosotros en la tierra para los que creen de verdad e ilumina también a quienes aún no creen en tu poder que toda la gloria que posees se postre sobre nosotros para ser mejores personas hoy concluí otro día lleno de aventuras y cosas nuevas gracias a tu gracia mi Señor estoy agradecido estoy agradecida de que hayas puesto tus bendiciones sobre mí y me hayas permitido llegar al final de otro día glorioso bendice esta noche para que mi descanso sea pleno para dormir profundamente escucha la plegaria de este siervo fiel santos el Señor tuyos el cielo la tierra y el universo entero acude a mí dame un descanso reparador para continuar la labor que me encomiendas permite que mi vida sea útil y toda acción sea en tu nombre amado Padre bendice esta noche pues estoy a punto de dormir te doy las gracias por el buen día y por la manera especial en que me has cuidado hoy gracias por los momentos de diversión por los momentos de tranquilidad y por ayudarme a aprender cosas nuevas cada día gracias por amarnos aún cuando desobedecemos o tratamos de hacer las cosas a nuestra manera ayúdanos a elegir siempre tu camino Dios porque siempre es el mejor y perdóname por las cosas malas que a veces sin querer hago esta noche esta noche oro por todas las personas que no te conocen para que lleguen a entender tu amor también bendice a mi familia y gracias por los buenos momentos juntos y aún cuando estamos separados porque los llevo en mi corazón bendice también a mis amigos y a todos a quienes amo gracias por la casa que me has brindado que me da un buen lugar para dormir calentito y protegido ayúdanos a descansar bien danos sueños de paz y envía tus ángeles alrededor de nuestra casa para que nos protejan durante toda la noche enséñanos a confiar en ti y amarte cada vez más eres bueno eres grande y eres fiel Dios y te queremos eres el lugar más seguro tú eres el Dios de la gracia perdonadora en ti es donde crece cada semilla de fe por eso esta noche voy a plantar las siguientes semillas con mucha fe para que en los próximos días florezcan como las flores en primavera a continuación pidele a Dios todo lo que deseas en los próximos días con mucha fe para que tus semillas sean plantadas en tierra fértil y si lo deseas puedes escribir tu petición en los comentarios para reforzarlo aún más mientras terminamos de agradecer por esta noche que nos regala amado Dios tú conoces nuestros pensamientos y sentimientos ves nuestros profundos deseos entiendes nuestro cansancio y secas cada lágrima que pueda haber en nuestro corazón caminas a nuestro lado todos los días eres un amigo constante te quedas con nosotros toda la noche siempre podemos contar contigo porque eres omnipresente omnisciente y nada se te pasa sé que estás presente todos los días de mi vida y estoy eternamente agradecido agradecida de que no me dejas solo en mis momentos de debilidad gracias por ayudarme a encontrar tu fuerza y esperanza en mi ser y seguir adelante aún en los momentos más difíciles esta noche te entrego todos mis sentimientos todos mis pensamientos para que los dirijas hacia el sendero de la felicidad allí donde la duda desaparece y reina la paz y el amor gracias señor por preocuparte por mi en este momento recuerdo todas las veces que me has sido fiel porque eres una roca bajo mis pies y una fortaleza segura a mi alrededor ven y protege mi corazón protege mi mente y cubre todo mi ser con tu amor infinito pongo toda mi confianza en ti para que los sueños de esta noche estén plagados de luz y sabiduría para que mañana al despertar tenga todos mis pensamientos ordenados y sepa exactamente qué hacer déjame alegrarme esta noche en tu gracia celestial y deja que mi cuerpo y mi mente se duerman profundamente deja que mi ser vuelva hacia la tranquilidad y el equilibrio que ofrece un sueño pacífico liberándome del estrés y del agotamiento que acumulé en los últimos días esta noche ayúdame a ganar claridad para continuar haciendo tu voluntad te pido que clarifiques mis ideas y me permitas actuar en tu nombre buenas noches amado padre nos reencontramos mañana en un nuevo amanecer en el precioso nombre de Jesús amén mantén tus ojos cerrados y toma aire profundamente ve relajando cada músculo de tu cuerpo concéntrate en tu respiración y siente como tus párpados pesan cada vez más relaja tu boca relaja la lengua y duerme profundamente nos reencontramos mañana en otra oración poderosa que tengas un profundo descanso bajo la claridad del Señor Todopoderoso y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer escucha esta oración antes de dormir y duerme profundamente y descansa con Dios Padre amoroso tu grandeza tu bondad y tu poder son inigualables por eso en esta noche me acerco hasta ti con un corazón que desborda de fe ilusión para pedirte que visites mi hogar que tu amor repose en cada miembro de mi familia por favor vela por nuestro sueño y permítenos dormir en paz te pido que seas tú dándonos un descanso reparador para mañana poder despertar con alegría devoción y una nueva energía para poder servirte honrarte a través de cada uno de nuestros actos y hacer tu espléndida voluntad por encima de todo protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no llegue a mí Señor te ruego y te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias esta noche libera el estrés y la tensión de mi cuerpo calma mis pensamientos y elimina toda inquietud Padre celestial te agradezco por todas las bendiciones en mi vida por la familia los amigos el amor la esperanza y un futuro seguro eres y siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago sin ti no estaría donde estoy por eso te pido que nunca me dejes que sigas acompañando mis pasos en todo momento en los momentos tristes y en los momentos felices te necesito junto a mí para estar bien sigue llenando mi vida de cosas buenas y bonitas como lo has hecho siempre no necesito millones de cosas solo te necesito a ti junto a mí guiándome hasta que muera quiero abrirte mi corazón para que entres en él y se abran en mí horizontes de verdad que me encuentro contigo sea siempre con la llave abierta con la puerta abierta de par en par para que puedas entrar sin impedimentos en mi corazón en mi vida y en mi ser que la apertura de la puerta de mi vida sea para entrar en la verdad en el espacio de Dios para poder encontrarme conmigo mismo y desde tu palabra darme a los demás con amor con generosidad con entrega y humildad no permitas que viva como ausente sin dar testimonio sin alegría sin nada que transmitir al mundo haz que viva con las puertas abiertas de par en par para dar a conocer tus signos tu buena nueva y tu verdad gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean gracias porque a pesar de las dificultades tu me ayudas a salir adelante cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza que esta noche tenga un sueño reparador hoy fue un día muy agitado pero bonito señor te agradezco por todo lo que me has dado gracias gracias por los alimentos por las bendiciones que derramas cada día sobre mí por los momentos bellos también por los difíciles por todo lo bueno que ha de venir por tu compañía por estar siempre a mi lado me duermo tranquilo porque sé que estarás a mi lado acompañándome esta noche en mis sueños gracias por los momentos de soledad por los momentos de tristeza de dificultades porque a través de ellos he aprendido a ser más fuerte a nunca rendirme a reconocer que siempre estás a mi lado y ahora que me voy a dormir te pido mi Dios que protejas mi casa y mi familia dame tranquilidad y concédeme un sueño reparador para renovar mis fuerzas y así mañana poder vivir bajo tu voluntad te pido Señor que mientras duermo aclares mis pensamientos y aumentes mis sentimientos hacia ti llena mi alma del Espíritu Santo para tener tranquilidad dame la gracia de tener un sueño feliz y maravilloso dale fuerza y energía a mi alma a mi espíritu a mi cuerpo y mente para vivir la noche de hoy que las hermosas estrellas vengan a mi ventana sé esa luna que ilumina mis noches sé el aire Señor que da vida a mi cuerpo oh Padre celestial infinitas gracias te doy ilumina mi camino con tu bondad escucha mis ruegos y oraciones entra en mi mente con buenos pensamientos con buenas ideas y sentimientos para conmigo y los demás indícame el camino que debo seguir para obtener paz para que no me lleguen malos pensamientos te pido Señor mío que saques de mi vida a las personas que no me suman que están en espera para hacerme daño por envidia concedenos salud renueva nuestras energías que tu luz llegue a cada rincón de esta casa y todas las noches quédate con nosotros para que tu luz nos levante temprano en las mañanas Dios ya es hora de dormir me dispongo a hacerlo concédeme un sueño tranquilo relajado placentero reparador para amanecer con bríos de fuerza y vitalidad y así empezar un nuevo día sin angustias y en paz te lavo y te bendigo en tu nombre oro y pido todo esto en el nombre de Jesús mantén tus ojos cerrados toma aire profundamente y pídele a Dios todo lo que quieres para mañana hazlo con mucha confianza con mucha fe y si lo deseas puedes escribirlo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras escuchas el salmo 91 morando bajo la sombra del omnipotente el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que anda en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspid pisarás hollarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación amén que tengas unos profundos sueños deja todo en manos del señor y relájate y si esta oración te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártela suscríbete al canal si deseas recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer oh señor contigo duermo tranquilo oración para dormir agradeciendo a Cristo Jesús así caminarás tranquilo y tus pies no tropezarán cuando te acuestes no tendrás miedo y acostado tendrás dulces sueños no temerás el terror imprevisto ni la ruina que sobreviene a los malvados porque el señor estará a tu lado y pondrá tus pies a salvo de las trampas proverbios 3 23 26 amado jesucristo ha terminado otro día y ya es hora de descansar dedico este tiempo para darte las gracias por haberte mantenido a mi lado y haberme ayudado en cada una de las pruebas que has puesto en mi camino te doy gracias por guiar e iluminar mi vida en este acto me pongo en tus manos para que también guíes mis sueños y resguardes mi descanso para dormir tranquilo y comenzar el día de mañana totalmente renovado todas las preocupaciones y la ansiedad de mi mente y de mi corazón te las entrego a ti señor cúbreme con tu paz en esta noche y renueva mis fuerzas para continuar con mi camino de fe me dispongo a culminar este día como tu fiel seguidor quiero encontrarme contigo quiero seguerte siempre por eso lléname de ti quiero ser fiel a tu voluntad quiero llegar a ser constructor de tu reino tómame entre tus manos Jesús guíame y lávame mientras duermo restaura todo mi ser para echar fuera todo lo que no provenga de ti gracias por hacerme mejor cada día gracias por tu compañía gracias por glorificarte de mi vida gracias por escuchar siempre mis oraciones gracias también por darme la fe para saber que no importa lo que suceda porque yo nunca me daré por vencido porque tú estás conmigo y donde tú estás todo es posible de tu mano Jesús todos mis sueños se han hecho realidad muchas batallas he ganado y los milagros han ocurrido gracias por permitirme ser espectador de tu compasión de tu poder y de tu amor esta noche quisiera que vengas a mí y escuches mi plegaria quisiera hacerte un pedido muy especial desde lo más profundo de mi corazón a continuación cierra tus ojos siente a Jesús alrededor tuyo y entrégale tu pedido eleva con mucha fe tu plegaria y si lo deseas escríbela en los comentarios para hacer la realidad te pido amado Señor me llenes de tu amor e inundes esta habitación con tu luz dorada permíteme descansar a tu lado tranquilo en tu compañía resguarda mi descanso el de toda mi familia y el de cada uno de mis seres queridos te ruego que nos llenes de tu amor y de tu luz para que mañana también nos levantemos renovados en tu amor gracias Jesús por ser mi apoyo gracias a ti que solo me esperan cosas buenas en la vida sé que puedo crear la vida que deseo y pensar con alegría el presente y el futuro ya que tú nos has mostrado el camino para hacer una vida diferente y nos has animado a esperar cosas buenas mucho mejores que lo que han sido alguna vez gracias por ayudarnos a salir de la vieja forma de pensar la cual se basa en la carencia en el desamor y vivir sin sentido gracias por mostrarnos que la vida es hermosa cuando aceptamos las cosas como son cuando aceptamos la voluntad de Dios y confiamos en que solo nos traerá cosas buenas para el crecimiento de nuestro espíritu gracias por ayudarme a ver cada desafío de la vida como una oportunidad para estar más cerca de ti y de Dios gracias por las oportunidades que me das para fortalecer mi fe y ayudarme a ser cada día mejor gracias porque esta noche puedo dormir tranquilo sabiendo que en tus brazos estaré en total seguridad e iniciaré el día de mañana con esa seguridad al despertar contigo a mi lado no hay mal al que temer ni proeza que no pueda ser porque tú eres mi roca mi protector mi salvador protégeme señor mío para que la oscuridad no me aparten de tu lado ni me haga dudar o desconfiar de tu protección perdóname si en algún momento de mi vida no confía en tu poder perdóname por mis faltas por mis debilidades por mis apegos por mis malos pensamientos por cada vez en que perdí el rumbo y he obrado mal perdóname por las veces que he herido con mis palabras o acciones a las personas que comparten conmigo la vida limpia mis pecados y mis heridas durante esta noche y permíteme ser una persona nueva y mejor mañana bríndame tu amor y ayúdame a reconocer los caminos que has dispuesto para mi bien para mi prosperidad y mi felicidad quiero entregarte mi corazón para que vivas en él y se amplíen los horizontes de mi amor guíame en la verdad que me encuentro contigo sea siempre con la puerta abierta de par en par para que puedas entrar sin impedimentos en mi corazón en mi vida y en mi ser mantente a mi lado no me sueltes la mano Jesús quiero andar por tu camino y que te sientas orgulloso de mi paso por la tierra permíteme llegar a la diestra de Dios Padre y vivir en su reino por los siglos de los siglos deseo que mi almohada sea tu regazo y me acobije en tus cálidos y poderosos brazos que sean los latidos de tu sagrado corazón los que traigan tranquilidad y alivio durante esta noche y que sea tu Espíritu Santo quien me purifique mientras sueño con cosas bellas y santas pido pido tu intercesión Jesús para estar alerta ante todo mal que se me presente y seguir por el camino del bien enséñame a escuchar tus sabios consejos durante este descanso guía con ellos mi vida para proveer desde la buena voluntad por todo lo que mi alma mi cuerpo y espíritu necesita haznos dignos de tu amor de tu perdón y tu presencia haz nuestros corazones mansos y humildes como el tuyo Señor ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera amorosa y liviana haz que nos mantengamos unidos en el amor tanto en la salud como en la enfermedad y nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios nos ama a cada uno de nosotros gracias por mostrarnos que el trabajo aquí en nuestras manos no es el de acumular riquezas materiales sino riquezas en tu reino para que duren para siempre porque como nos recuerdan las escrituras en Proverbios 3 13 15 feliz quien encuentra sabiduría la persona que adquiere inteligencia es de más valor que la plata y más rentable que el oro es más valioso que las joyas ningún placer se le puede comparar porque los sabios heredan honores los necios cargan con la deshonra gracias gracias por mostrarme en el camino para llegar junto a ti y al Padre celestial gracias por darme la dicha de tu presencia y fortalecerme en los momentos difíciles y por no abandonarme nunca agradezco por todo lo bueno que hoy en mi vida ocurre y por todo lo bueno que tienes preparado para mí siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago por eso te pido que me arrulles esta noche me regales el sagrado descanso y que sigas acompañando mis pasos en todo momento en tu nombre Jesús Amén que tengas unos profundos sueños y no te olvides de compartir y darle un me gusta a este video suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer dar las gracias siempre trae bendición oración poderosa de devoción a Dios come miel hijo mío porque es buena el panal enduzará tu paladar pues así es la sabiduría para tu vida si la encuentras tendrás futuro y tu esperanza no se quebrará proverbios 34 13 14 antes de comenzar relájate y concéntrate en todo lo que quieres lograr hoy y escríbelo debajo en los comentarios para que se haga realidad Amado Dios hoy como en cada nuevo amanecer me acerco a ti con una inmensa gratitud y devoción gracias por haberme creado con la libertad de elegir mi vida dame la dicha de tener hoy un día tranquilo pleno próspero y abundante hoy quiero decirte gracias Dios mío por un día más de vida y por todas las bendiciones que tú me das gracias por todas las maravillas que has creado para mí gracias porque en la abundancia y en la escasez tú eres mi sustento y mi gran apoyo el día de hoy me declaro en victoria sobre todo obstáculo carencia desgracia enfermedad falta de fe y esperanza las dificultades y las circunstancias negativas no tienen ningún poder sobre mi vida porque tú Señor Jesús estás conmigo y eres el vencedor tú tienes el poder de sacar fuera de mi vida todo lo que está mal permíteme tomar las decisiones desde la bondad para que así mis actos sean agradables a ti ayúdame a orar con buenas intenciones que nazcan desde lo más profundo de mi ser permíteme ser una persona justa y haz que aquellos que se acerquen a mí también pueden experimentar un poco de tu divina presencia hoy saldré lleno de fe y esperanza a encontrarme con todo lo bueno que tú amado Dios tienes preparado para mi vida porque confío en tus planes y en tu obra perfecta todos mis triunfos y todas mis victorias de hoy y de cada día serán en tu glorioso nombre Señor porque sé que tienes para mí grandes bendiciones el día de hoy te pido que me ayudes a ser valiente a vivir en libertad ayúdame a vivir sin estar atado a lo que no puedo tener porque más grande e importante que tú no hay nada dame la capacidad de ver mucho más allá de los límites y captar todas las posibilidades que la vida me da sé mi impulso mi Padre Dios sé quien anima mis pasos y mantenga encendida la esperanza en mi corazón sé muy bien que tu tiempo es perfecto confío en tu visión y acepto lo que envías a mi vida hoy te imploro que al igual que ayer me envíes tu bendición para que nada me falte ni tu protección ni tu amor verdadero guíame en las situaciones que enfrentaré hoy para que cada una de ellas me permita recibir los aprendizajes para mi alma deseo que esta vida sea para crecer espiritualmente y alcanzar el reino de los cielos dame el don de escuchar los mensajes que bajan del cielo que se me presenten con claridad los mensajes y las enseñanzas que cada situación me regala y sobre todo guía mi entendimiento para aumentar mi conocimiento en ti mi Dios pues tú tienes el poder de repararlo todo sé que las situaciones difíciles sean mi trabajo en mi casa o en mi familia tienen solución si logro cultivar la paciencia y la esperanza necesaria para superar los malos ratos llena mi vida de la presencia del Espíritu Santo para aumentar cada día el conocimiento de los cielos y que la conexión con la esencia divina sea el vínculo de intimidad más profundo en mi vida y así mi fe y devoción a Dios sean inquebrantables desde mi corazón puedo conectarme contigo y tú con mi espíritu gracias por este regalo tan grande Padre Celestial porque tú y yo somos uno te amo y celebro la conexión de cada uno de mis días gracias por abrirnos los ojos del alma al entendimiento divino ayúdame siempre a diferenciar el bien del mal y que mis decisiones me acerquen a ti a tu reino hoy pido tu guía celestial para que pueda percibir y registrar a los que me rodean deseo que mis relaciones se den a partir del amor de la confianza y el equilibrio entre el dar y el recibir concédeme por favor que goce de buena salud aleja los accidentes los peligros y la enfermedad protégeme de las injusticias de los enemigos y los males defiéndeme en toda mala situación aleja de mi hogar y trabajo todo lo malo y líbrame de toda envidia violencia rencor y malicia te doy gracias padre amado por todo lo que me das desde lo material hasta lo más sutil gracias por mi vida y la de mi familia por toda la vida del planeta por aquellos con quienes convivo a diario desde el momento en que me pongo de pie hasta que me voy a dormir es hermoso vivir con la paz y la confianza que da tu presencia y tu compañía hoy declaro que tu amor y bendición está sobre mi día en mi vida y en la de mi familia y que cada día de esta semana una nueva sorpresa un nuevo detalle de tu amor me mostrarás gracias señor por cada uno de los instantes que compartí con mi familia con mis amigos gracias porque me diste salud trabajo un techo donde descansar pusiste alimentos en mi mesa y nos acompañaste en el cumplimiento de cada una de nuestras obligaciones que todos mis propósitos puedan cumplirse para gozar de prosperidad amor y salud para que pueda lograr todas mis metas y haga realidad mis sueños además te imploro padre que puedas concederme la petición que tanto te he pedido escucha todas mis súplicas señor mío y otórgame la sabiduría que necesito para comprender los planes que tienes para mí y para elegir siempre el camino correcto que esta semana vea caer toda tu gracia sobre nosotros y estemos libres de cualquier acción del mal que grande que eres Dios que bueno es estar contigo que bien se siente abrirte el corazón y lo llenes de tu presencia maravillosa y poderosa tú eres maravilloso amado Dios siempre eres fiel y haces brillar tu sol para que llene mis días de bienestar y alegría por eso termino esta oración llena de ilusión pues estoy seguro estoy segura que tú siempre me escuchas y serás cumpliendo tu espléndida palabra en mi vida en el nombre de tu hijo Jesús amén si esta oración te trajo paz por favor dale una manito arriba al video y compártelo con alguien que quieras mucho también puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer y no 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 sin también Gracias.